Vos es que estábamos hoy charlando un largo rato con respecto al tema de los acuerdos con China, ¿no? Sí. Y decíamos, nos vamos a acordar durante años los acuerdos con China porque hubo acuerdos por 21.000 millones de dólares, o sea, que en realidad comprometen más que nada a los que vienen, porque esta gente ya está yendo. Y hay un tema que es particularmente conflictivo, que es lo de la base espacial China-Neuquén, lo hablábamos con vos el otro día. ¿Te acordás? Incluso anoche recibió un comunicado de los exsecretarios de Energía, viste que actúan en grupo, ¿no? Dice que el acuerdo con China está hipotecando nuestro futuro energético. ¿Sabes quién va a construir la base espacial? Lázaro Gáez. ¿En serio? Pechiquiroga, Horacio Pechiquiroga... Este muchacho, ¿cómo trabaja este muchacho? Es intendente de Neuquén, va a competir ahora por la gobernación, a quienes creen que la va a ganar, está en línea de teléfono. ¿Qué tal? Quiroga de Lanata, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo le va? Un gusto saludarle. También para mí. Cuéntenos, ¿qué se sabe de la base esta? Mire, en realidad lo que se sabe es muy pocos los papeles, ya que hay cláusulas secretas, pero en realidad lo que sí se ve es el avance de la construcción. Yo estuve hace muy poco en la zona norte, más precisamente, esto está ubicado en un paraje denominado Quintuco. ¿A cuántos kilómetros es eso de la ciudad? De la ciudad de Neuquén deben ser aproximadamente 240, 250 kilómetros. El lugar más cercano es Bajada del Agrio, pero el paraje en sí se llama Quintuco. Ayer estuvieron dos diputados provinciales, pidieron autorización para entrar, que obviamente le dijeron que no podían entrar. Se está llevando adelante la construcción y es más, hay una construcción muy importante, muy parecida a un hotel, donde incluso el guardia dijo, mire, la comunicación con la base es todo de manera subterránea. Una cosa... Ahora, perdón, ahí, cuando usted dice no los dejaron entrar, ¿qué hay? ¿Seguridad? ¿Hay militares? Hay seguridad, hay seguridad. ¿Seguridad privada? Hay seguridad privada. ¿O es el ejército? No, perdón, seguridad privada, pero está en presencia también de policía de la provincia de Neuquén. Esto fue ayer a la tarde, por lo tanto los diputados provinciales, Daniel Baum y Tom Romero, que fueron los que estaban por esa zona del norte y quisieron entrar y obviamente les fue vedado el ingreso. Pero, la verdad, en esto han sido coherentes y hasta han sido vedadas las pautas secretas. Pero, además, Jorge, yo francamente me pregunto lo siguiente, y esta es la pregunta del millón que quisiera tener respuesta. ¿Por qué motivo han elegido ese lugar que se llama Quintuco, que podría ser Tanzania? ¿Cuál es el motivo? ¿Hay algún motivo georreferenciado? Evidentemente debe haberlo, ¿no? Pero, a ver, esta es la pregunta del millón. Porque podría haber sido el altiplano, podría haber sido Alaska o Tanzania. Pero, ¿por qué Quintuco, al lado de Bajada del Agrio, en la provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina? ¿Cuál es el motivo? O sea, algún motivo tiene que existir. Y todo indicaría, yo he estado leyendo algunas opiniones muy importantes de gente calificada, como García Moritán, por ejemplo, que lo toma como un tema complejo. La misma Fuerza Armada, que en algún momento pusieron en duda, si no es una resignación de principios soberanos. Por otro lado, los que van a venir son militares chinos, los empleados. ¿Bajo qué leyes se van a regir? ¿Bajo las leyes de China o bajo las leyes de Argentina? ¿Qué extensión tiene la base? ¿Tiene idea la obra que están haciendo? ¿De qué extensión es? Bueno, no sé exacto, pero me han dicho que es un edificio de magnitud. Cuando digo un edificio de magnitud debe ser con toda seguridad por encima de los mil metros, ochocientos metros. Pero a lo mejor voy a incurrir en una imprecisión y usted vio que los que hacen este tipo de cosas, después a uno lo salen a matar porque dice, este es un mentiroso, no son ochocientos metros, son mil doscientos metros. No, no, así obvio, obvio, obvio. Entonces, como hacen una sobreactuación como la de Parril, es decir, le permitimos que hablen a partir del año setenta y dos a este uso. Es increíble, ¿eh? Este gobierno tiene la peor de las patologías. Se creen con derecho a no tener razón. Ahora, fíjese, Quiroga, que anoche, a lo mejor usted lo recibió también, hay un comunicado de los exsecretarios de Energía que firman en grupo, ¿no? Y uno de los que dice es que los convenios específicos en Pekín permiten que todas las inversiones que surjan se hagan sin ninguna licitación pública, es decir, contrataciones directas, ¿no? Bueno, Magdalena, ¿verdad? Sí. Ah, ¿cómo le va? Bien, bien. En realidad es una especialidad este gobierno esquivar a las licitaciones, por lo tanto, en esto tiene una experiencia vasta. Si no, fijémonos con el tema de Chevron y de un montón de cosas más, es decir, eso es de unos cancheros bárbaros. Le van a enseñar a los chinos cómo se puede adjudicar en forma directa. Si con esto tiene una experiencia extraordinaria. Pero además, quiero destacar el tema del aporte de los ocho exsecretarios de Energía, porque realmente su aporte ha sido muy objetivo siempre, despojado de cualquier cuestión personal por el paso de ellos en esa responsabilidad de la Secretaría de Energía. Incluso hasta partidaria. Y sin embargo, el actual gobierno que ha desquiciado nuestra materia energética, descalifica a ocho ciudadanos que tuvieron esa responsabilidad, y no tengo ninguna duda de que su aporte en este tema sobre el asunto de China debe ser fundamental y debe ser importantísimo y científicamente con toda seguridad comprobable. Quiroga, ¿nos llamó la atención que la base espacial la esté construyendo Lázaro? Bueno, en realidad debería llamarnos la atención que la haga otro, ¿no? Porque este gobierno nos hace perder la capacidad de asombro. Y sinceramente, con todas estas cosas que nos están ocurriendo, yo no sé qué le pasará a cada uno de los ciudadanos, pero yo tengo una sensación horrible, que no es el hartazgo simplemente. Si no, a partir de lo que pasó con el fiscal, con la muerte del fiscal, la verdad, la sensación es horrible. Yo, la verdad, me siento horrible, me siento en un estado de ánimo asqueroso. Es decir, porque uno puede tener diferencias, puede suceder un montón de cosas que es lógico que sea así, pero cuando pasan estas cosas que a uno le alteran la lógica, y ahora se encuentra que la Presidenta de la República... Pero en esto evolucionó la señora Presidenta. Fue a China en silla de ruedas. Y volvió caminando. Volvió caminando. Bueno, la verdad, no nos podemos quejar, ha sido un gran beneficio para la Argentina. Además debe estar encantada que Mía Fargo y Navratilova le contesten el tuit. Claro, se puede imaginar, además, parafraseando a los chinos por su predilección por la L, casi que ha venido con, digamos, con una adicción nueva, la Presidenta, francamente. Quiroga, ¿qué tal, Guiñaz, que soy? ¿Cómo le va? Ah, ¿cómo le va, Guiñaz? Bien, ¿la base espacial china está sobre lo que sería el territorio de Vaca Muerta? Mmm, y yo diría casi en el extremo. Yo, la verdad, no tendría... A ver, Vaca Muerta es una formación que tiene 90.000 kilómetros cuadrados que va aproximadamente desde el sur de la provincia de Mendoza hasta casi el centro de la provincia más ubicable, es decir, la localidad de Zapala, la ciudad de Zapala, que está en el centro. Si hay una cuestión, ¿qué pasa? Es muy finito lo que usted me está preguntando. Venía aquí porque es muy finito, porque Zapala, de este lugar, está dentro de los 100 kilómetros de la redonda, un poco menos. Es decir, si no está en Vaca Muerta, le pegan el poste. Ahora, una de las cosas que llama la atención también en este comunicado de los exsecretarios de Energía es que ellos afirman que muchas de las obras incluidas en los convenios, como las nuevas centrales nucleares, las hidroeléctricas de Río Santa Cruz, son absolutamente fruto de la improvisación y no surgen de un plan para el sector energético, un plan consensuado. Además, los tiempos de ejecución, que es más grave todavía, exceden largamente el plazo del actual gobierno y no cuentan con los estudios de factibilidad que aseguren una viabilidad técnica y financiera y económica ni el repago de los préstamos que se negocian. Es decir, que el gobierno que venga va a tener que cargar con todos esos convenios. Bueno, en realidad ha sido una característica, una impronta de este gobierno. Las relaciones espasmódicas que teníamos por ahí con el compañero revolucionario bolivariano Presidente Chávez en su momento, que nos prestaba plata al 17, al 18%. Es decir, se toman estas medidas sin hacerlo dentro de un contexto general que indica un plan energético que además es uno de los aspectos que tiene que tener una gran previsibilidad. Esto es lo mismo que uno empieza a hacer su casa ideal para una familia que tiene ocho hijos pero empieza a hacer una habitación en cualquier lado sin que te importe porque en total no va a tener proyecto. Es decir, pero además este gobierno, ¿cuál es el proyecto del gobierno? Conforme a obra. Un día dice una cosa, el otro día lo hace. Esto es lo mismo que cuando es el que construye clandestinamente. Después tiene que salir a hacer el proyecto de acuerdo a lo que hizo. Por eso se dice conforme a obra. Entonces van buscando y van tomando medidas así de acuerdo a cómo surge el ánimo de ese día y después cortan y pegan. ¿Cuál es el resultado? Un collage. Ese es el resultado, un collage. Terrible collage. Pero en esto no hay que joder, pues nada más ni nada menos que con el tema de la energía. Que además, yo recuerdo que antes de la década ganada, la Argentina tenía autoabastecimiento energético. Ahora tenemos que por lo visto ir a buscar convenios a China para que nos den el autoabastecimiento que perdimos, que logramos perder.